Bueno, David, hemos llegado creo que a la sección de errores de la policía portuguesa que hemos ido mencionando muchas veces durante el directo, pero ahora vamos a entrar un poco en el grueso, ¿no? Vale, pues tenemos la primera, que es el retraso a la hora de llamar a la policía. La alarma sobre la desaparición se dio a las 10 y cuarto de la noche, pero los miembros oficiales no llegaron a Praia de Luz hasta las 11, un retraso de 45 minutos. Una cosa que hay que tener en consideración es que Praia de Luz no tiene una comisaría, de manera que tenían que desplazarse desde la localidad más cercana, que era donde trabajaba la persona que tenéis en pantalla, Gonzalo Amaral, y llegaron con un retraso de 45 minutos, ponle 25 minutos en carretera y 20 minutos preparándose yo que sé para qué. Lo que se critica en este caso es que en términos de personas desaparecidas y más considerando que es un niño, la policía tenía que haber actuado de manera mucho más rápida. Sí, sí. No solo esa primera respuesta inicial, sino que no cerraron las carreteras para, yo qué sé, controles policiales a la salida del pueblo para registrar los coches y que puedan ver si hay un niño ahí o no hay. No cerraron las carreteras ni nada. No hubo ninguna acción para intentar controlar esta desaparición. Correcto. Y bueno, la segunda, ¿no? Son las investigaciones puerta a puerta, desorganizadas. David, dijiste anteriormente que no entrevistaron a miembros del staff de donde se quedaban, ¿no? Sí, sí. Eso para mí me parece un error gravísimo de que no mandarán a testificar a todos los trabajadores de este complejo para intentar realizar una investigación seria. Es que me parece bastante chapucero lo que hizo la policía de Portugal. Sí, la verdad es que... Después, tampoco aseguraron la zona del crimen, como ya hemos comentado, de esta habitación, que deberían de cerrarla. Y al poco tiempo pusieron su enfoque en este hombre, Murat, ¿no era? Murat, sí. Sin ningún tipo de prueba más que allá de... Este se está comportando raro y está ayudando mucho a la familia y va a ser mi primer sospechoso y vamos a ir a por él. También hablan de que la forma de interrogar de la policía tampoco era muy legal, que digamos, ¿sabes? ¿Cómo muy legal? Que practicaban métodos de interrogatorios que no son legales, ¿sabes? Que se lo llevaban con el coche a este hombre por ahí, asustándole, intimidándole, intentando sacar toda la información que podía. Y el último punto, ¿no? Que es la concentración excesiva en los padres. Yo a este punto no estoy de acuerdo que sea un error. ¿Cuándo? Todo apunta. Los cambios de declaración que has hecho. El tema de las ventanas. Nadie forzó las puertas. Un perro cadavérico te marca localizaciones dentro de la habitación y en tu vehículo. En el vehículo que llevabas esos días. Pienso que hay suficiente evidencia como para echar un vistazo a los padres. No les van a meter en la cárcel si bien no tienen pruebas, pero sí que pueden investigar de manera más fehaciente. Les pueden retener en el país, quitarle los pasaportes hasta que se pueda esclarecer. O que puedan tener una defensa que tenga sentido. De manera que la concentración excesiva en los padres, cuando en ese momento son los sospechosos principales, sobre todo después de que los perros marcaran el apartamento, no me parece descabellado. Lo que pasa es que también este señor de la foto tiene un pasado, vamos, está condenado por mentiras. En un caso que hubo también en Portugal de una niña que le quitaron la vida. Por mentir y por supuestamente dice que la policía portuguesa le pegó una paliza a la madre para que confesara casi que fue ella. Y de ahí viene todo este lío que hubo con este policía. Sí. El caso de Joana Cipriano. Bueno, que no le hace mucho favor a este señor, a la policía que se encargaba de la investigación. Sí, totalmente, totalmente. Y a mí eso le da mala reputación. Y estoy de acuerdo en lo que dice, de que es verdad que la actitud de los padres fueron sospechosas y que lo de los perros y tal. Pero es que creo que ya se convierte como en una lucha de ego, ¿no? De que él ha elegido que los culpables son los padres y no quería como cambiar esa línea de investigación hacia otra persona o hacia buscar otro de estos. Parece que tiene un ego bastante fuerte y que quiere llevar la razón al final. Pero, David, es que yo no creo que sea cuestión de egos. O sea, si a él le hubiera llegado cualquier otra evidencia o cualquier otra prueba o cualquier otra persona, habría, de hecho, yo creo que lo habría mirado. Pero es que no había más sospechas. Todos los dedos acusadores apuntaban hacia los padres de Madeleine McCann. A Jerry y a Kate. Por eso, que yo entiendo, yo entiendo de dónde partes y entiendo que este señor, pues, tuviera ya este aura, ¿no?, de policía corrupto, de este torrente portugués que hace lo que le viene en gana, cuando le viene en gana. Pero creo también, no sé, que hay que darle el beneficio de la duda y hay que considerar toda la evidencia que ya existía en contra de los padres. Sí. Sí, sí. Pues, ya te digo, pero lo que sí es cierto es que no cerrar las carreteras para mantener esa zona aislada y realizar una búsqueda efectiva y llegar tarde. Y ir a corazón a la zona y no mandar a testificar a los empleados del resort, etcétera. Es que no me parece que estuviera haciendo un buen papel este hombre. Bueno, sí, totalmente. Eso sí que estaba a cargo. También mucha gente justifica que, en términos de cuando hay homicidios en países como en España, en Portugal o en Italia, como la policía no está acostumbrada, como podrían estar acostumbradas en Estados Unidos, su manejo de la situación es bastante pobre. A mí me gustaría, pues, que el chat también nos pudiera decir qué opina acerca de la actuación de la policía portuguesa. Si vosotros pensáis que fue buena, que fue mala. Si pensáis que el señor Gonzalo Amaral tiene sentido su teoría de que la niña falleció dentro del apartamento, la encontraron y dispusieron su cuerpo. Se le critica mucho a la policía portuguesa. Después, hablando de Christian Brenner, por un caso que tuvo también una mujer irlandesa que fue víctima de este hombre, critica también a la policía portuguesa. Y es que parece que están más preocupados en tapar los trapos sucios para que siga llegando el turismo y no tener una fama de sitio peligroso y de tal, no hacer daño a la repercusión, no tenga repercusión en el turismo del país. Que no quieren, digamos, tratar estos temas de la mayor manera posible, sino puede decir, pues mira, incrimino a los padres y ya son los padres que se han vuelto locos. No tenemos aquí un problema bastante gordo de una red mafiosa que se dedica a este tipo de temas. Puede ser, puede ser, proteger el turismo es importante. Según tengo entendido, en la Praia de Luz la gente dejó de ir en masa por este caso. Pero según tengo entendido, ha recuperado bastante turismo en tiempos recientes. Hace tantos años, ya la gente lo dirá. Hace tantos años, ya la gente lo dirá.